Oye, pequeño, este no es un lugar para niños. ¡Es mi estómago que está gruñendo! Tienes que irte ahora. Por favor, amorcito, no quiero echarte a la calle. ¡Ay, de qué lugar tan especial salió este pequeñín adorable! El niño está molestando a los clientes, señora Zaira. Yo pensé que... No se te paga por pensar, queridita. Y ante esa carita tan linda, ¿quién puede pensarlo? Ay, ven acá. No, no tengas miedo, querido. Nadie te hará daño. No. Anda, a trabajar, que hay mucho que hacer. Ven. Ven acá. Ven con la señora Zaira, vamos. ¡Opa! ¿Qué hace falta para que le regales una linda sonrisa a la señora Zaira? Comida, señora. Ah, yo te voy a preparar un plato delicioso y calientito. Y si quieres volver, nunca faltará comida aquí, ¿no, amor? Y ahora déjame ver esos dientecitos. ¡Ay, me muero! Volví a nacer con esta sonrisa. Miren. ¿Cómo te llamas, querido? Soy Lagartito, señora. ¡Lagartito! Un nombre diferente, ¿no? Me gusta. Ven conmigo, Lagartito. Te voy a llevar a uno de mis cuartos. No, no tengas miedo. Es porque allá estarás más tranquilo para comer. Lejos de todo este alboroto. ¿Estoy masticando con la boca abierta? No, no, mi amor. Masticas como un príncipe. El príncipe Lagartito. ¡Ay, no te asustes! Son mis aves de la noche. ¿No son maravillosas, eh? Son muy, muy feas. Disculpe, señora Zaira. ¿Por qué? Eres un niño muy pequeño todavía. Tienes mucho que aprender. Y esta es la primera lección de la señora Zaira. La belleza está en los ojos de quien ve. Estaban tiradas en la calle con las alas rotas. ¡Pobrecitas! ¡Ay, qué dolor sentía al ver estas dos criaturas tan lindas intentando volar! ¡Ay, tuve que traerlas a casa para cuidarlas, para alimentarlas, para curarlas, tal como lo hago contigo, Lagartito! Muy pronto estarán fuertes y más lindas todavía. Ya verás. ¡Ay, pero no dejes de comer, no! Estás muy delgado. Come. ¿Pero qué pasa, mi corazoncito azucarado? Te pusiste triste de repente. Es que recordé a mis amigos. Ellos también están con frío y con hambre allá afuera. ¡Ay, pero por qué no lo dijiste antes! La señora Zaira adora a los niños. Tus compañeros tendrán comida aquí en mi negocio también. Solo dime dónde están y mando a la criada a buscarnos ahora mismo. Y ahora, Lagartito, ¿qué hago? Yo ya sé. Yo ya sé. Le pondré más agua a la sopa, claro. Aquí habrá comida para todos ustedes, amorcitos. Solo un poco de paciencia. Ya vuelvo con una olla llena de sorpresas deliciosas. Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Un viva por Lagartito que salvo los estómagos de todos! ¡Viva! ¿Cómo encontraste a una mujer tan buena? Vine siguiendo el olor de la comida, ¿no? ¡Qué tonta soy! ¡Rab! Tu padre y tus hermanos ya están durmiendo. ¿Y tú? Debes estar cansada también. ¿No vas a dormir? Sí, mamá. Iré en un momento. ¿Qué sucede? ¿Creí que estarías alegre aquí? ¿Sucedió algo? Lo estoy, mamá. Estoy contenta mucho. Sí, es que hace poco yo me sentía avergonzada. ¿Por qué, hija? Jessica, la prometida de Salmón. Ella llegó y me vio y... se extrañó por mi presencia y comenzó a hacer preguntas. Ah, entiendo. Salmón tiene prometida. Parece que sí. Es decir, él me había dicho que ellos habían roto su compromiso, pero por lo visto deben haberlo retomado. Qué bueno. Salmón es un hombre muy bueno. Merece casarse, ser feliz y tener muchos hijos. Es cierto. Salmón se merece toda la felicidad del mundo, pero... Ay, querida. ¿Tú no estabas alimentando algún tipo de fantasía respecto a ese joven, o sí? Claro que no, mamá. Espero que estés siendo sincera conmigo. Hija, no podemos olvidar que nosotros somos extranjeros aquí. Este pueblo nos recibió, pero eso no significa que nos consideren iguales. Lo sé, mamá. Además... Tú no puedes olvidar que ese joven conoce tu pasado. Él sabe muy bien qué profesión tenías en Jericó. No te engañes, hija. Como madre... Te lo pido. Sácate cualquier... Esperanza romántica de la cabeza. Salmón no es para ti. Eso lo sé, mamá. No te preocupes. No tengo ningún tipo de esperanza en relación a él. Imagínate, eso nunca pasó por mi cabeza, mamá. No te preocupes. Puedes confiar en mí, mamá. Ya te dije que no tengo ninguna otra intención. Ahora lo mejor que podemos hacer es dormir. Mañana tendremos un día largo y muy importante. Mañana finalmente vamos a conocer el campamento de los hebreos. Sí. Finalmente vamos a conocer nuestro nuevo hogar. Nuestro nuevo pueblo. Sí. Realmente espero que podamos llamarlo nuestro pueblo. Ay, Raab. ¿Y si ellos cambian de opinión? Estoy muy preocupada, hija. Hoy por la mañana éramos enemigos de esta gente. Por lo menos así consideraban a los habitantes de Jericó. Yo tengo miedo de que la mayoría de los hebreos no nos reciba con los brazos abiertos. Bueno, yo no quiero entristecerte con mis preocupaciones. Vamos a dormir. Realmente necesitamos descansar. Duerme bien, hija mía. Tú también, mamá. La cena estuvo deliciosa, Libana. Gracias. Nos vemos mañana. Runa, espera. Hace tiempo que yo... Necesito decirte una cosa. Pues te escucho. Desde aquella noche en que... En que aceptaste a mi hijo. Que dijiste que querías casarte conmigo. ¿Qué sucede? Lo he estado pensando y... Y no me parece justo para ti. Eres libre para romper el compromiso que asumiste con mis padres. Yo lo sé, Libana. Pero no es lo que quiero. Todo lo contrario. Yo estoy embarazada de otro hombre. Yo sé que lo hiciste al calor de la emoción para protegerme, pero... Si quieres retractarte, yo lo entenderé. Y voy a pagar por mi error como lo merezco. Sabes, Libana. En Jericó no fue nada. Nada fácil. Fue una batalla muy dura y sangrienta. Vi a grandes guerreros, amigos, compañeros caer frente a mí. Y fue tanto el peligro que también creí que iba a morir. Sí, yo... Yo lo imagino. Pero, Rune, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver. En esos momentos difíciles yo solo podía pensar en ti. El recordar que nos vamos a cazar era lo que me daba más valor para continuar... Para salir victorioso. No, yo te amo, Libana. Y este amor me da fuerza. Yo no puedo renunciar a eso. ¿Lo quieren otro poco? ¿Seguros? ¿Y tú, mi gatito asustado? ¿Eh? ¿No quieres un poco más? ¡Qué grosero eres, lagartito! Vivimos en la calle, pero sabemos comportarnos. Disculpen. ¿Por qué? ¿Por qué? Ven acá. ¡Opa! Eso fue un elogio a mi comida, ¿no? Significa que tu barriga está bien llena. Y que me vas a dar otro de donde vino aquel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, bien preciosura! Señora Zaira, como el líder de los lagartos pegajosos de Her, es decir, de todo Canaan, le agradezco mucho por su comida. Y descuide que ya nos vamos y la dejaremos en paz. Pero, ¿quién dijo que quiero que ustedes me abandonen, eh? No, 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 no. La señora Zaira los ama a cada uno de ustedes. Y no va a dejarlos regresar al frío y la oscuridad de las calles de ahí. No, pero claro que no. ¡Ay, mis amorcitos van a dormir aquí, bien calientitos! Yo tengo muchos cuartos, ¿no? ¿Y qué tiene de malo recibir en uno de ellos a criaturas tan lindas como ustedes, eh? Y voy a conseguirles ropa nueva también. Entonces, niños, ¿aceptan la hospitalidad y la alegría de la señora Zaira? Si todos fueran como usted, yo amaría este mundo. ¡Ay, me vas a hacer llorar! ¡Vengan todos, vengan, vengan! ¡Ay, queridos! Venerable sacerdote, servidores del fuego sagrado de Dagón, ¿permitan que me acerque? Acérquese. Me gustaría de ser posible hacerle una consulta a la gran Ravenna. Aléjese, nosotros la invocaremos Oh gran Dajón Padre de Baal ya será Señor y protector de Ai Permite que nos comuniquemos con usted Permita que la gran Ravenna nos honre con su presencia Y con su poder único para entender sus designios Acérquese, noble Camus Y dígale a la Señora de las Llamas que lo trae por aquí ¿Por qué se atreve a importunar al gran Dajón? ¿Por qué se atreve a importunar al gran Dajón? Señora de las Llamas Lo que debo preguntarle al gran Dajón y a usted No me compete solo a mí, sino a todo el pueblo de Ai Solo Dajón puede juzgar lo que le compete a cada quien Hay rumores de que el pueblo hebreo pretende conquistar nuestra ciudad ¿Debemos preocuparnos por esa amenaza? ¿Puede ese pueblo ignorante y ramplón vencer a una ciudad como Ai? Protegida por tantos dioses y diosas, pero sobre todo por el padre de Baal ya será Poderoso Dajón El que todo lo ve y todo lo ve Ilumina a tu sierva Respondiendo a la pregunta de Camus Las murallas de Jericó realmente fueron destruidas Entonces los hebreos realmente son poderosos No deben ser subestimados Es verdad que ellos también pretenden atacarnos Me rindo Los dioses no dieron ninguna respuesta ¿Cómo no? ¿No los acabas de consultar ahora mismo? Es la primera vez que esto me pasa Ellos siempre me habían respondido Es a causa del dios de los hebreos Ellos creen en un único dios sin rostro y sin forma Un dios capaz de realizar grandes milagros ¿Qué más puedes ver? Veo a nuestro pueblo feliz celebrando Tendremos un nuevo rey ¿Otro rey? ¿Quién? ¿Quién será el nuevo rey de Ai? Dajón cayó El fuego no quiere decirme más Debemos respetar los designios de la divinidad Gran sacerdotisa Tu poder de traducir las manifestaciones de la divinidad Es una de las bases sobre las que se edifica la grandeza de nuestro pueblo Gracias por compartir tu poder Con este humilde siervo Esta es mi tienda Y recibiré como huéspedes a quien me parezca correcto Sobre todo a personas que nos ayudaron Salmón Raab y su familia siguen siendo cananeos No se puede confiar en esa gente ¿Cómo sabes que no traicionarán tu confianza? Ellos tienen mi confianza Porque se la ganaron ¿Realmente crees que ellos van a aceptar nuestra fe? Ellos ya hicieron eso Cuando nos ayudaron a mí y a Malaquías Lo dudo Esa mujer Raab Ella nunca será una hebrea como yo Además la vida que ella llevaba en Jericó Era degradante No debiste haber permitido que una prostituta ¡Basta! Nunca más hables del pasado de Raab Lo que hizo antes de venir para acá no nos interesa Raab está aquí porque lo merece Dios le concedió a ella y a su familia La oportunidad de una nueva vida Debemos respetarla Tú la defiendes con mucho vigor Yo soy tu prometida, Salmón Tengo derecho a saber Si tienes algún interés en esa mujer No, no lo tengo Y deja de decir que eres mi prometida Es la segunda vez que afirmas eso Y no es verdad Tú terminaste tu compromiso conmigo ¿Ya lo olvidaste? Decidimos intentarlo de nuevo Pero yo no he contraído ningún compromiso contigo Yo no soy tu prometido Entonces es eso Tú no eres mi prometido Ni quieres volver a serlo Por eso metiste a esta mujer en tu tienda Lo dije Fue por eso, no es cierto Yo no dije Yo no dije eso Jessica, por favor Deja de llorar ¿Tú aún me quieres? ¿Tú aún me quieres? Claro que sí Solo estoy cansado Volvimos hoy de la guerra Necesito descansar Y tú también Hablaremos en otro momento Con calma Claro Ya te moleste demasiado Me voy, Salmón Shalom Tenemos que salir de aquí ahora mismo Todo el mundo ya está satisfecho Con la comida de la señora Zaira, ¿no? Sí ¿Sus estómagos no están tan llenos Que podrían pasarse dos días sin comer? ¿Qué sucede, lagartos? Nuestro lugar es afuera, bajo el cielo Pisando las piedras de la calle Mirando las estrellas Respirando aire puro Esta ciudad huele un poco mal, Calú Espera, no estoy hablando de eso Estoy hablando de lo que somos Somos los lagartos pegajosos Somos libres Solo ver techo y paredes por más de una hora Nos deja sin aire ¡Lagartito! Ay, aquí estoy ¿Quieren quedarse aquí? ¿Es eso? ¿A qué le tienes miedo, Calú? ¿A comer todos los días? ¿A dormir en una cama limpia? Hagamos una votación entonces Quien quiera volver a la calle Que es nuestro lugar Que levante la mano Quien quiera quedarse aquí Encerrado Y engordando como cabra en un corral ¡Lagartito! Apaga la luz, Calú Ánimo, Tobías Tienes que animarte Estás con tu familia Estás seguro No me gusta que me vean así Como soy ahora La belleza exterior No es tan importante como la interior Es fácil decirlo, ¿no, Aruna? Tu rostro continúa siendo Siempre lindo, perfecto Nadie puede imaginarse Lo que estoy pasando Yo nunca me voy a resignar Creo que yo me sentiría igual Samara Samara Ese tipo de comentarios No ayuda en nada a tu hermano Está bien, papá Es la más pura verdad Salom ¿Puedo pasar? Salom Pasa, Josué Pasa Llegaste justo a tiempo Come con nosotros Siéntate Te traeré un té recién hecho Esta fruta fue cortada Hace un rato apenas Agradezco su hospitalidad Pero ya comí ¿En qué puedo ayudarte, Josué? Me informaron antes de dejar El campo de batalla en Jericó Que teníamos un nuevo aliado Contra los cananeos Ah, sí Suma De hecho, él luchó con mucho valor Lo supe Por eso autoricé su arribo a Gilgal Y vine a conocerte personalmente, amigo Es un gran placer conocer Al líder de los hebreos El honor es mío También oí decir que eres un rey Yo fui rey Hoy soy tu humilde servidor, Josué No, nadie me sirve Todos servimos a Dios De cualquier manera, muchas gracias Ahora, si me permiten También vine a tratar otro asunto Quiero hablar en privado contigo, Tobías Si no te importa Adelante, Josué ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Solo vine a agradecerte por tu valor, Tobías Todos los hombres de Israel Fueron valientes guerreros No merezco agradecimiento especial Pero tú sobreviviste un largo tiempo en cautiverio Sufriste barbaridades con los cananeos Se necesita mucho valor, fuerza y resistencia Eres uno de los héroes de esta guerra, Tobías Y yo quiero que estés presente En el homenaje que rendiré hoy a nuestros soldados Disculpa Pero yo estaba pensando no ir Lo imaginaba Pero es importante que estés presente Yo también haré un balance de la guerra Y hablaré de los próximos pasos de nuestra campaña Escucha, Josué No pienses que soy ingrato Pero no cuentes conmigo No quiero aparecer en público con esta cara deforme Tobías Esas heridas son marcas de honor Deben provocarte orgullo Y no vergüenza Respeto tu opinión, Josué Pero la verdad es que estoy muerto por dentro Nunca más seré el mismo Lo que queda de mí es Es la sombra Del Tobías que fui un día No, no digas eso Fuiste valiente Fuiste un guerrero Eres un héroe, Tobías Dios te protegió Y seguramente tiene planes para ti Buenos planes Deberías agradecer por estar vivo Preferiría haber muerto Piensa en los peligros que pasaste Si Dios te mantuvo vivo Es porque aún tienes que aprender en la vida Y también Tienes mucho en que servir al Señor Puede ser Lo pensaré Tobías No dudes eso Nunca Te espero en la reunión de líderes y guerreros Al fin de la tarde Es una orden ¿Necesitas algo, Samara? Solo quiero decirte que estoy muy feliz por ti ¿Feliz por mí? ¿Por qué? Veo que estás un poco más tranquila Últimamente has estado muy triste No sé de qué estás hablando Es por causa de Josué, ¿no? Es evidente que tú lo quieres Puedes contarme Puedes confiar en mí Yo no quiero hablar sobre eso Por favor, Samara Tengo muchas cosas que hacer Disculpa Yo no quiero entrometerme en tu vida Imagínate Pero si realmente quieres a Josué Como yo creo que lo quieres Tal vez sea mejor que te olvides de esa ilusión Samara, por favor ¿Por qué sufrir por algo imposible? ¿Por qué insistir en algo que está claro que no va a funcionar? Es evidente que tú y Josué No son adecuados el uno para el otro Ustedes son muy diferentes ¿Tú quieres decir que él es más adecuado para ti, no? No, no es nada de eso No me toca a mí decidir eso Samara Yo... Josué se marcha ¿Quiere despedirse? De ti también, Aruna Tienes mucha razón, Josué Hay mucho que celebrar Pero tal vez más para reflexionar Jericó fue apenas el comienzo Los cananeos son fuertes y despiadados Aún falta mucho por conquistar Zuma No dejes de ir a hacerme una visita Hoy mismo si es posible Me hace muy feliz la invitación, Josué Ahí estaré Josué ¿Samara viene a despedirse? Aruna también Fue un honor tenerte en nuestra tienda en un día tan importante Agradezco su recibimiento, Leia Pero tengo que irme Hay mucho que organizar y planear para nuestro futuro Entonces no te retendremos más Aruna Sí, Josué, dime Como ves, estoy muy ocupado por el momento Pero no he olvidado aquel asunto Después hablaremos de eso, ¿está bien? Claro, Josué Son muchas cuestiones importantes e inesperadas Ve tranquilo Eso puede esperar Una vez más, gracias a todos Aruna ¿De qué estaba hablando Josué? Sí, dilo de una vez ¿Aquello qué? Disculpen, pero ahora tengo que trabajar Ay, que el tiempo pasa y las cosas no cambian Sigo siendo la misma distraída de siempre Tía Leia y Samara no se cansan de meterse en mi vida Sobre todo cuando se trata de Josué Y entonces, ¿qué crees que piense de mi revelación? ¿Qué será lo que piensa de que yo sea el soldado enmascarado? Sorprendido, sí estaba Ay, yo lo amo tanto Tengo tanto por aprender y crecer a su lado Ojalá que él comprenda ¿Qué pasa? ¿Quieres oír una canción? Hace tiempo que no canto Si hay algo que no podemos perder Es la alegría Quería pedirte disculpas, Salmón, por lo de anoche ¿Disculpas? ¿Por qué? Por la incomodidad que le causé a tu prometida No fue mi intención causarle ninguna molestia No tienes que preocuparte por eso La verdad es que Jessica fue mi prometida Pero ya no lo es Solo somos novios Aunque ya no estén comprometidos Fue evidente que ella te quiere mucho Apuesto a que espera que le des una segunda oportunidad Vamos, pueden sentarse Pónganse cómodos Tenemos pan, frutas y leche Gracias, querida El pan, por favor Toma, papá Pan Este pan es muy extraño Es diferente al nuestro Papá, esos comentarios no se hacen Pruébelo, señor Orías Es muy sabroso Nunca voy a acostumbrarme a eso No hay carne, ¿no? Daría una oreja por una costilla de puerco Señor Orías Nosotros no comemos puerco Va contra nuestra fe Voy a morir de hambre aquí Orías Ay Qué comentarios con nuestros anfitriones Sé educado, hombre Señor Orías, en Israel hacemos una comida ligera por la mañana Nuestra comida principal es por la noche Ah, sí Sí Sí, sí Cada quien su gusto Pero no tienen un panecito normal Puede ser de ayer No hay problema Ay, no sé por qué terminé mi compromiso con Salmón Si el arrepentimiento matara Y no puedo aceptar Que esa enemiga esté viviendo en su tienda ¿Enemiga? Enemiga, sí, es una cananea Estás hablando de Raab, ¿no es cierto? Mi padre me habló de ella La verdad, Jessica, es que ella es una heroína Una heroína de guerra Para mí continúa siendo una cananea como las demás Siempre lo será Pero si Dios la usó para darnos la victoria contra Jericó Entonces es porque ella es elegida por él Yo creo que Salmón se siente atraído por ella Y lo peor es que ahora ya no hay ninguna garantía de que vayamos a casarnos Solo somos novios No prometidos como fuimos antes Ten un poco de paciencia, Jessica Raab y su familia se mudarán a su propia tienda muy lejos de tu querido Salmón Ay, necesito paciencia, Aksa ¿Puedo darte un consejo? Debes demostrar ante Salmón no tus celos Sino tus cualidades Tu valor Ay, amiga, estoy haciendo lo posible, pero... Los celos que siento son más fuertes que yo Lo que necesitas hacer es valorarte Y tratar a Salmón con cariño, con el respeto que él merece Así no tendrá ojos para ninguna otra mujer Mucho menos para esa Raab Ay, Aksa Quisiera tener tu seguridad Y ahora, Josué ¿Qué viene después de la victoria sobre Jerico? Continuaremos avanzando, Eleazar Solo quiero que el pueblo descanse y que disfrute algunos momentos con sus familias Y volveremos a la lucha Y sin flaquear, ¿eh? Con certeza Con permiso Zuma Qué bueno que aceptaste mi invitación Por favor Es un honor, Josué Quisiera agradecer el estar siendo tan bien recibido por tu pueblo Y de ahora en adelante formarás parte de él, amigo Solo por curiosidad, Zuma ¿Cómo terminaste en manos de los cananeos de Jerico? Josué nos dijo que tú eras rey ¿Un rey? Pero... Yo... Yo siempre quise conocer a un rey de cerca Realmente fui monarca de un poderoso reino en Nubia Pero... Es una larga historia Que sería un enorme placer oír Para mí también Por favor Mi pueblo vivía feliz, con paz y prosperidad Todo cambió cuando fuimos atacados por sanguinarios comerciantes de esclavos Esos miserables traficantes de seres humanos Viví el horror de ver a mi familia y amigos Muriendo de las formas más indignas y crueles Los que no murieron fueron esclavizados No los volví a ver No sé si están vivos o muertos Siento oír eso y puedo imaginar tu dolor, Zuma Nuestro pueblo también fue esclavizado Por 400 años Conocemos el sufrimiento Que la falta de libertad ocasiona Pero continúa, por favor Terminé siendo comprado por un soldado del reino de Ai Que me vendió como luchador para el tirano Rey Durgal Quien después me regaló al terrible Ray Marek Entonces conoces Ai Puedes darnos información para nuestra próxima batalla Desafortunadamente lo único que conocí fueron las paredes de la celda En ese punto creo que no podré ayudar mucho Comprendo y lo siento Desde entonces mi vida ha sido luchar día tras día como una bestia salvaje Como un arma de guerra Pero entonces ustedes llegaron trayendo justicia Y aquí estoy Debió ser difícil mantener la esperanza por días mejores Pero lo que me mantuvo fue la fe Mi pueblo cree en muchos dioses como los cananeos Pero en el tiempo que estuvimos presos conocí a Uzi Quien me inspiró mucho con su fuerza Y confianza en el Dios de Israel Así que hice un voto Si su Dios le daba la victoria a los hebreos Yo dejaría a todos mis dioses Para creer solamente en él Siempre serás muy bien recibido por todos nosotros, Zuma Pero ahora cuéntame Quiero saber con más detalles ¿Qué le sucedió a Uzi? Uzi significó una gran pérdida para mí Pero también un gran ejemplo Desgraciadamente el rey Mary Ordenó que fuera sacrificado ¿Qué tienes, Kamir? ¿Pasa algo malo? Nada, Ula Nada Tus ojos parecen buscar un lugar muy lejos de aquí Va a suceder, Ula Está escrito en las llamas Va a suceder en un futuro muy próximo ¿De qué estás hablando? De mi hermano Durgal Su reinado está a punto de acabar Y el próximo rey de Hai Todo indica que seré yo Mi reina ¿Tu hermano está enfermo? Nada de eso Ese viejo es más fuerte y testarudo que un toro Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo te volverás rey? No lo sé, Ula No lo sé Pero el fuego sagrado me mostró todo esta noche ¿Ravena? ¿Estuviste con esa bruja? Ten más respeto, Ula Si ella descubre que no la respetas Nos maldecirá enseguida Tenemos que prepararnos para asumir el trono Yo no sé cómo va a suceder Pero debemos asumir el trono y vencer a Josué Pero dicen que el ejército de Israel es mucho más fuerte que el nuestro Más fuerte y más numeroso Pero si yo me convierto en rey Tendremos más posibilidades de vencer Para que te conviertas en rey Durgal tendría que morir Ravena vio a otro hombre en el lugar del rey ¿Quién más sería si no yo? ¿Estás insinuando que asumirías el trono con las manos llenas de sangre? ¿La sangre de tu propio hermano? Ya me siento mucho mejor Pueden cuidar a los otros heridos Sí, tú también mereces atención, Gesana Pero ya estoy mucho mejor Y tengo que agradecerle a las dos por tanta dedicación La mereces ¿No siempre estás cuidándonos a todos? También tienes que recibir cuidados Además, lo peor ya pasó Todo está más tranquilo Los heridos están fuera de peligro Todo vuelve a la normalidad Tienes razón, mamá Creo que... Estoy pensando aprovechar y hacerle una visita a Tobías ¿A Tobías? Chaya, hija ¿Estás segura de que es una buena idea? Puede molestarse Saqueo ¿Por qué lo molestaría? Saqueo sabe de mi amor por él Es que... Siento que le debo una visita a Tobías Somos amigos desde pequeños Lo sé Pero él se te declaró antes de ser capturado Mamá, Tobías confundió sus sentimientos Es todo Pensó que eso era amor Pero eso no disminuye mi amistad hacia él Tobías debe haber pasado muchas privaciones Mucho sufrimiento Y él merece una palabra de apoyo No tardo Eso no terminará bien No deberías confiar en esa hechicera Raven es peligrosa Sé muy bien en quién debo confiar o no No debería haberte contado nada, Ula Lo que menos necesito son consejos de una mujer Ravena también es una mujer Y tú la escuchas Ravena es una sacerdotisa Está por encima de los simples mortales Tiene el poder único de hablar con los dioses De ver el pasado y el futuro De comunicarse con el propio Dagón Yo confío en ella, sí Y también en mí mismo Te lo ruego, Kamir No te lances a ese abismo No te dejes tentar por el poder a cualquier precio No se trata de un abismo, Ula Sino de la gloria Tengo que estar a la altura del trono de ahí Si logro vencer a los poderosos hebreos Todos los reinos de Canaan Se inclinarán ante mí Te toca a ti decidir si quieres ser la reina Que necesito tener a mi lado ¿O no? ¿O no? Auto ¿A dónde crees que vas? A ninguna parte, majestad Solo iba a buscar su comida matinal Después Ahora hazle compañía a tu rey y protector ¿Y cómo está su alteza? ¿Se siente mejor? ¿Normir bien? Ah, desperté con una excelente disposición Dormí como un dios Tuve sueños inspiradores con las cosas que más me gustan Y no, mujeres y mucho oro Si su alteza está feliz, entonces yo también la estoy Ay, tu compañía me hace muy bien, Arauto Me tranquiliza Todos piensan que la vida de un rey es solo lujo, mujeres, riqueza Y es la verdad Pero solo una parte de ella Yo no puedo confiar en nadie aquí, en este palacio Ni siquiera en su hermano, el gobernador Camir ¿En Camir? ¿Por qué? ¿Qué estás insinuando? Habla Yo no sé nada, majestad, pero él es su sangre, creí que al menos en él confiaría Ah, claro En Camir sí confío Yo sé que mi hermano daría la vida por mí ¿Viste cómo me haces bien? Acabas de demostrarle al rey que no estás solo Es un placer servirle, magnífico rey Durgan Su majestad puede contar conmigo para lo que necesite El general Yusuf y el gobernador Camir Piden un momento con el supremo Durgal en la sala del trono Las que vengan ante mí Con cetro, corona o en camisón soy el mismo rey Durgal Mando y ordeno del mismo modo Hijo Hay una persona allá afuera que desea mucho verte ¿Quién es mamá? Chaya Está esperando para hablar contigo ¿Chaya? Mi sentimiento es sincero, Chaya Es un amor fuerte y verdadero Por favor, ya basta Te pido que no toques más ese tema Ni conmigo ni con nadie Yo amo a Saqueo, Tobías Y como tú mismo dijiste Nosotros nos vamos a casa Pero aún están casados Tal vez haya una posibilidad para nosotros No existen y nunca va a existir nada entre nosotros Ahora es mejor que entre No, Chaya Una última pregunta Por favor Si Saqueo Si él no existiera Todo podría ser diferente No tiene sentido pensar en eso Eso es solo una suposición Saqueo existe, él me ama y yo lo amo Tobías, lo mejor que puedes hacer es olvidarme Un día vas a encontrar un amor verdadero Una mujer que corresponda a lo que tú sientes No mamá, por favor No la dejes entrar aquí Pídele que se vaya ahora mismo No te pongas así, hijo Chaya es tu amiga Ella solo quiere... Ella no me puede ver así Que no entiendes Nunca Si ella mira esto Lo que queda de mi rostro Ella nunca más podrá volver a verme No es verdad Tus amigos siempre van a quererte Las personas... Las personas no soportan mirar a un monstruo Tú no eres un monstruo No la dejes entrar aquí, mamá Por ningún motivo Dile que se vaya Ahora Pero no puedes ni darme una pista, Camir ¿Cuál es la sorpresa que estás preparando para mí? ¿Qué evento es ese que estás planeando? Solo puedo asegurar que será emocionante ¿Qué hará que mi hermano recupere todo su ánimo? ¿Es una fiesta? No ¿Un banquete? ¿O vas a traer a un harem de bailarinas de Gibeon para divertirme esta noche? ¿No lo puede decir, Camir? Hasta yo tengo curiosidad por lo que está planeando Está bien, está bien No les gustan las sorpresas, lo entiendo Mi hermano será agasajado con un evento nunca antes visto en el reino de Ai ¿Un devorador de espadas? No, no Un mago Mejor, Durgal Estoy preparando una emocionante Cacería humana Listo Me acabé toda la paja que quedaba Pero quedaron bonitos, ¿no crees? Sí, están lindos como siempre Los estos y tú Solo hablas así cuando quieres algo de mí Mejor dilo pronto ¿Cómo adivinaste? Quiero un beso Y quiero que comas algo antes de salir Un beso de mi amada esposa es todo lo que necesito para estar bien alimentado Otro, de postre Por favor, Rafi, come algo Pasarás el resto del día debajo del sol No Kira y tú compartan la comida que tenemos Yo prometo que volveré con los brazos pesados de tantas frutas, granos y carne Que voy a traer Porque yo sé Que hoy voy a vender todos mis cestos Esta vez por toda la manada de jabalís de Dagón que sé que así será Kira, ven a darle un beso a tu padre Mamá dice que no puedo ir contigo Claro que no, querida Voy a tardar mucho Caminaré demasiado Me gusta caminar Y sé vender mucho mejor que tú Por favor, cambia esa cara Y dale un abrazo a tu padre Tú siempre vas conmigo, Kira Aquí dentro Ustedes dos van Mis dos amores Más dos amores Ven Kira, vamos a ordenar esta casa Vamos a dejar todo muy limpio para cuando papá regrese ¿Estás diciendo que voy a poder cazar gente? Con arco y flecha Lanza El arma que su majestad elija Pero que bien me conoces Camille Camille, eres el mejor hermano de toda Canaan Con todo respeto, gobernador ¿Cree que sea el mejor momento para algo tan sangriento? No lo escuches El general Yusuf es un aguafiestas Al contrario, general La amenaza de los hebreos tiene al pueblo revuelto, amedrentado La masa ignorante puede comenzar a cuestionar a nuestro magnífico rey Y una cacería humana va a demostrar que el rey de Ai Tiene el brazo firme Como el momento lo exige Bravo, bravísimo Ay, no veo la hora de disparar mis flechas contra alguien Sabía que mi hermano se pondría feliz Camille, realmente eres un genio Tan generoso, tan preocupado por mí ¿Quién hubiera podido pensar en un mejor regalo Para un monarca preocupado? Y la presa ya fue elegida ¿Quién va a ser? Eso es lo de menos Cualquier hombre del pueblo servirá Me ocuparé de la selección inmediatamente Espera, espera Tengo una idea que hará la cacería más emocionante Hagamos una especie de juego Que sean dos presas El primero que atrape irá a los brazos de Tagón El segundo tendrá su libertad y su vida como premio Eso va a mostrar que nuestro rey es generoso Al pueblo le va a gustar Majestad Yo realmente temo por la reacción popular El pueblo está aquí para servirme, Yusuf Serán dos presas Está decidido Así será Dos hombres escaparán de sus flechas reales Me ocuparé de la elección inmediatamente Espera Solo elige a uno Al otro ya lo escogí Arauto ¿Yo? Pero Majestad Usted dijo que confiaba en mí Que mi compañía le hacía bien a su Alteza Que estaba satisfecho conmigo Fuiste elegido para divertirme, ¿no? Sí Entonces nada me va a divertir más Que dispararte una flecha en la cabeza Yusuf, llévate a Arauto Majestad Magnífico Se lo ruego Soberbio Extraordinario No, por favor No Ay, reír tanto después me pone melancólico Anda, Camir Ve a buscar a mi otra presa La decisión es tuya No sé cómo elegiremos a alguien aquí Todos se ven muy comunes ¿El elegido no debería tener algo especial? Naturalmente que sí, Yusuf Naturalmente que sí Busco una cualidad en especial ¿Y qué cualidad es esa? Si lo supiera, podría ser más... Estás muy preocupado por los detalles, Yusuf Yo ya pensé en todo Incluso ya sé cómo elegir a nuestro hombre Busca una mesa vacía Y simplemente pon esta bolsa de oro encima A disposición de quien la encuentre ¿Es algún tipo de prueba? Sí, podemos decir que sí Ahora ve Pon el anzuelo y vamos a esperar a ver qué pesa parece Señor gobernador Qué honor recibirlo en mi establecimiento Voy a ordenar que le sirvan mi mejor vino Y tengo una sopa Que haría que los dioses bailen de alegría Los dioses no se comerían esa agua pintada que sirve, Zaira Pero yo en cambio me muero de hambre Que venga la comida caliente Vendrá hirviendo como la sangre de Mott, mi señor ¡Vamos! 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 Vamos a invitar a todos nuestros amigos Será una gran fiesta en Neftalí Será una fiesta inolvidable La fiesta No importa, Laila Lo importante es que Rune y Libana se casen cuanto antes Elidad, eres un líder tribal Tenemos que esmerarnos en la boda de Libana Nuestra única hija Si no, empezarán a decir por ahí que no estamos felices con la boda Y eso puede llamar la atención, provocar rumores ¿No te parece Libana? Creo que debemos hacer lo que papá decida Una boda discreta puede ser muy bonita también Nada impide que hagamos una fiesta Lo importante es que no nos demoremos más Pronto todos notarán el estado en que se encuentra Libana Por mí me casaría con Libana hoy mismo Nada me haría más feliz que ser tu marido Me parece muy bien Sobre todo después de la tontería que hicieron Este matrimonio tiene que celebrarse de inmediato Antes de que descubran Que Libana está esperando un hijo tuyo El bolso de oro es un anzuelo, ¿no? ¿Qué pretende hacer con el hombre que lo encuentre? Es más o menos eso Tu suposición es correcta, Yusuf La presa será elegida por una decisión moral que va a tomar La gente debe afrontar las consecuencias de sus actos, ¿no crees? Claro Pero Camir, ¿no cree que...? Bebe tu vino y quédate callado Mire, Camir Ese hombre vio la carnada Una buena carnada Cinco piezas de oro Un hombre de ahí puede trabajar la vida entera sin conseguir reunir tanto dinero Exactamente Mira La diversión apenas comienza Muy bien, soldados Traigan a ese hombre deshonesto Ahora entiendo En realidad hay un método en la elección El ladrón será castigado por su acción Convirtiéndose así en la presa que falta para la cacería humana No es algo tan obvio, Yusuf Perdón, señor gobernador, perdón Entrégame eso que no es tuyo No se lo robé a nadie, señor Yo lo encontré, estaba ahí en aquella mesa ¿Y por eso decidiste que tenías derecho a tomarla? Pudiste haberle avisado a la dueña del lugar Pudiste haber buscado a su legítimo dueño Lo siento, señor, es que cuando vi el oro me volví ciego, no lo resistí Sucede que este oro es mío, muchacho ¿Qué me dices ahora? De haber sabido ni me acercaba Perdón, señor, perdón Estás perdonado Ahora vete en paz Llévate el oro, te lo ganaste Ahora fuera de mi vista, anda Muchas gracias, señor gobernador Sal de mi vista antes de que me arrepinta Yusuf Ahora toma esta otra bolsa de oro y déjala en la misma mesa No entiendo nada, Kamir ¿Qué pretende con esto? Pretendo unir trabajo y placer Ahora ve Elijo a la presa Y me divierto con la debilidad del ser humano Ve, anda Ahora la situación ya está bajo control Pero al principio no fue nada fácil Demasiados heridos No podíamos atender a todos De no ser por ustedes Me encantó ayudar Nunca pensé que cuidar a los heridos pudiera ser una experiencia tan... Tan inolvidable Me sentí útil Haciendo mi parte en la lucha contra los cananeos Qué bueno que te gustó Samara Puedes ayudarnos cuando quieras Trabajo es lo que no falta Yo también me sentí muy bien ayudando Pueden contar conmigo siempre, Chaya Chaya Tendrás que disculparme, pero... Tobías no quiere verte La verdad, él no quiere ver a nadie Aún está muy afectado No está afectado Siente vergüenza por lo que le hicieron a su rostro Y no es para menos, está horroroso ¿Tobías fue herido en el rostro? Está muy lastimado Desafortunadamente Lastimado es poco Chaya, los cananeos arruinaron el rostro de mi hermano Adonai, te sal Que Dios lo ayude Samara ¿Esa es forma de hablar de tu hermano? Respeta su dolor Debería sentirte orgullosa de sus heridas de guerra Tobías está herido, sí Pero no es nada tan grave Él siempre será un hombre muy guapo Estoy segura de que sí Lo siento mucho por él y por todos ustedes Tobías está muy lastimado por dentro Todos lo estamos Esa herida es la que tardará más en cicatrizar Sí No voy a molestarlos más Cuando Tobías esté listo Yo volveré a visitarlo Shalom Shalom La señora Zaira se lució con la sopa Es una fiesta para el paladar Nadie más se ha arriesgado ¿Están ciegos? ¿Nadie ha visto el oro? Tal vez si abro un poco la bolsa Dejar a la vista algunas monedas Cestos de todas las formas y tamaños Hechos con la paja más resistente de Canaan Artesano Ven aquí No deja de sorprenderme Déjame ver uno de tus cestos Claro señor, será un honor Mire, toque, sienta Los hice con mucho esmero Si se digna comprar uno de ellos Yo quiero que sepa que mi familia y yo Estaremos muy agradecidos No es bueno para mí Ahora vete Fuera de mi vista Perdón señor gobernador Yo, yo entiendo Con su permiso Muchacho ¿Necesitas dinero? Siéntate en esa mesa vacía y espera Voy a conseguirte un trabajo Pero después de que termine de comer Cuanta bondad mi señor Ahora mismo No creo que tome algo Que no le pertenece Aunque lo necesite mucho Vamos a ver si es así Señora Zaira Algún cliente olvidó una bolsa llena De piezas de oro Vaya, vaya Pero que cliente más descuidado Muy bien Rafi Además de guapo Eres un hombre honesto Esperen ¿Qué fue lo que hice? Estás arrestado muchacho ¿Por qué señor gobernador? Por favor Yo tengo mujer Una hija Yo no hice nada malo ¿Qué van a hacer conmigo? ¿De verdad hará lo que estoy pensando? Observé bien tu actitud Al encontrar el oro ajeno Yo hice lo correcto Le vi a la señora Zaira No tomé algo que no era mío Lo vi Qué hombre tan honesto, ¿no? Le restregaste a todos en la cara Tu gran virtud Ahora pagarás por eso Tendrás una lección inolvidable Para aprender En lo que te queda de vida, muchacho ¿Una lección por ser honesto? Qué gracia tendría Si fuera al contrario Yo no suelo actuar como la mayoría Yo hago mis propias reglas ¡Llévenselo! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Shalom, Josué! ¡Shalom! Traje a Raab y a su familia Para presentárselos Por favor, adelante Raab, él es Josué Es un honor conocer al líder de los hebreos El honor es todo mío Y esta es su familia Enseñororía, su padre La señora Mila, su madre Y ellos son sus hermanos menores Elay, Nira y Nova Muchas gracias, señor Josué Muchas gracias por salvar a mi familia Debes agradecerle a Dios, Nova Fue él quien así lo determinó No me canso de agradecerle El dios de los hebreos los protegió Nova Nova, quédate aquí conmigo Cerca de mí, ¿eh? Perdón, señor Josué Ya sabe cómo son los niños Son puros e inocentes Y me gustó mucho lo que dijiste, Nova Y todo es verdad ¿No es cierto, Elasar? Sin duda Nuestro Dios Todopoderoso Siempre los cuidará a ti Y a tu familia Raab, debes saber que todos aquí Admiramos mucho tu valentía Tu ayuda fue valiosa Para que pudiéramos avanzar Con seguridad contra Jericó Y en mi nombre Y a nombre del pueblo de Israel Te lo agradezco Realmente fuiste muy valiente Fue mi fe la que me dio fuerza Sin la ayuda de Raab Malaquías y yo hubiéramos muerto en Jericó Es verdad Lo que hiciste por Israel será recordado para siempre, Raab Generación tras generación Pero si no hice nada especial Claro que sí Te dejaste guiar por la verdadera fe Dejaste que Dios te inspirara E hiciste lo correcto Ahora quiero que tú y toda tu familia Se sientan en casa aquí en Gilgal Sería más fácil si la comida no fuera tan extraña Corías, por favor La comida solo es diferente Muy pronto nos acostumbraremos Disculpen la sinceridad Yo soy un hombre muy sencillo Acostumbrado a decir lo que pienso con sinceridad Y no solo la comida es diferente Aquí, en este lugar Todo es nuevo para nosotros Sin duda Pero vayan un día a la vez Y pronto estarán integrados ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante Ahora que vamos a vivir aquí con ustedes ¿Tendremos que pasar por alguna ceremonia Por alguna ceremonia para confirmar que adoptamos su misma fe? La fe verdadera Es algo que las personas deben comprender y aceptar Para entender la existencia del Dios único Ya te hace igual a nosotros Nosotros recibimos a los extranjeros entre nosotros con los brazos abiertos Siempre que acepten vivir con la fe de nuestro Señor Pero si yo quisiera Si quisiera volverme una hebrea de verdad Igual a ustedes Basta vivir dentro de las leyes de Dios ¿Ya oíste hablar de los diez mandamientos? No Para Eleazar e Inés Será un placer enseñarles nuestras leyes Y hablarles más de nuestra fe Será un honor para nosotros Muchas gracias, Josué